El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, afirmó que en su gobierno manejarán un presupuesto de austeridad, por lo que reducirá los sueldos y remuneraciones a mandos medios y superiores. En primer lugar, anuncio. Todas las plazas vacantes quedan congeladas. No habrá más contrataciones en el gobierno municipal. Los sueldos y las remuneraciones para mandos medios y superiores van a ser reducidos sustancialmente. No quiero hablar de un porcentaje, porque todavía no hemos determinado cuál es el tabulador final. Quiero decirles que en esta primera quincena el personal de confianza y mandos medios y superiores no hemos cobrado nuestro sueldo, porque estamos definiendo cuál será este tabulador. Serán sueldos dignos que nos permitan vivir adecuadamente, pero también los vamos a dar a conocer a la ciudadanía para que en esa medida la ciudadanía tenga la posibilidad de exigirnos respuestas. Lo anterior lo afirmó este lunes mediante un encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, en donde también refirió que esta administración no será cómplice de las arbitrariedades que se susciten durante su mandato. No hay recurso destinado en este presupuesto para telefonía celular. Tampoco habrá combustible para los servidores públicos, para sus movimientos particulares. Por supuesto, seguiremos dotando de combustible a los servicios públicos municipales. El Edil Capitalino informó que en este mes iniciarán con un programa denominado Cero Tolerancia a la Doble Fila, en donde todo aquel que obstruya la vialidad será acreedor a una infracción. En este mismo sentido, depurarán la semaforización en la capital con el fin de reducir el incremento de luz eléctrica y disminuir el caos vial. Y vamos a arrancar también esta semana, y aquí me parece que es un mensaje muy importante, vamos a arrancar esta semana con un programa de Cero Tolerancia a la Doble Fila. Ni un minuto. Cero tolerancia a la doble fila. La verdad es que quien se estaciona en doble fila, para atender alguna cuestión muy rápida, siempre te dicen, es solo un minuto, no me tardo, eso genera problemas de circulación, el transporte urbano no puede desarrollar sus corridas adecuadamente, genera contaminación, genera estrés colectivo, pero además es una falta flagrante al reglamento. También puntualizó que este miércoles implementarán un operativo severo para limpiar las calles y regular el comercio informal, y con ello poner orden en el tema, pues la invasión de avenidas también es un delito, y más aún cuando ofertan productos de procedencia dudosa. José Antonio Hernández Fraguas mencionó que concluyeron con éxito la entrega-recepción, entre la anterior administración que encabezó Javier Villacaña, aunque no puntualizó el monto de la deuda adquirida. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.